¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Pero quién me ha robado el mes de abril? Nos guarda maricanón aunque guanto en tono Para no esperar no avisar Cuando buscan estas dos grandes Los narcos espuminaría por ejemplo Para tiempo y para Que el corazón no se pase amor Que los amores te den la piel Que cada noche, sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel Alrededor de tristezas, un gaseñero en pecas Que cuando escampe parezcan nuestras piedras, volverán verán Donde hay estrellas, el sitio de mi recreo, silencio, brisa y cordura Dan aliento a mi locura, hay nieve, hay fuego, hay deseo, ayudo a hacer mi recreo Se escapó de una cárcel, de amor, de un delirio de arco, de novenoches en vela Cerco el corazón en Madrid que en su piel abrí Las amarguras no son amales Cuando las canta Chávez Laval Y las escribe un talco se apresa Como un trantesista que atraviesa mi lengua Y tu círculo de flores me carga y me suena Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Pero si con tus labios que anuncian besos contamina Me caeré conmigo Que bajo mi alma te desabrigo Contamino Me caeré conmigo Que bajo mi alma te desabrigo Solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie de este mundo No te demores no sea Que no llegues a la hora del almacén Llámame el día que puedas Date prisa que ya sobras o arroir Se dejaba llevar por ti Se dejaba llevar por ti Nada puede sufrir Él no se va a solucionar Se dejaba llevar por ti Al pie del mar de los venidos Al pie del mar de los venidos A mi me caeré conmigo No dic comedias Mi cabeza en el hombro de la luna Y le hablo de esa amante inoportuna Que se llama soledad Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté de qué dará Simplemente soñé Me enverenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todo así duermes a mi lado Y si me vas me voy por los pecados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Empaña sin manchar la hermosura Me enverenan los besos que voy dando Me enveren los besos que voy dando Me enveren los besos que voy dando Me enveren los besos que voy dando